Comentarios que ganan la Federación Salvadoreña de Fútbol, algunos jugadores y también del cuerpo técnico de Luis Ángel Firpo llegaron para recibir algún tipo de asesoría ante la situación ya que ellos escucharon las declaraciones del presidente del equipo Modesto Torres que asegura no podrá cancelar la deuda económica que tiene por los salarios de los jugadores atrasados cerca de unos tres meses en este torneo clausura 2019. Comentarios que incluso han dado algunas sorpresas como el caso de Gabriel Álvarez, el técnico auxiliar del equipo que asegura no tiene contrato suscrito en la Federación Salvadoreña de Fútbol y se dio cuenta este día, incluso llegó a la Primera División y ahí se le comunicó que él fue inscrito como delegado del club y no como el preparador del equipo o mejor dicho el técnico auxiliar en el caso de Carlos de Toro. Pero bueno, escuchemos más detalles de lo que han mencionado los que vinieron acá, jugadores y cuerpo técnico del equipo de Luis Ángel Firpo. Te voy a explicar mi caso. Yo no sé cómo yo podía estar dentro del campo de juego cuando mi contrato ni siquiera figura arriba en la Federación. O sea, yo estaba trabajando, no estoy trabajando en un equipo que ni contrato tengo cuando yo lo firmé el contrato. Entonces creo que ahora molesto, sí, por la situación que estamos pasando. Y bueno, yo no sé cómo voy a resolver esta situación ahora. Ahora estoy esperando hablar con Wendy y con el abogado para ver qué resolución voy a tomar. Creo que el abogado de nosotros no me recomendó a mí que trate de hacer la diligencia correspondiente fuera de la Federación, porque creo que lo que hicieron conmigo es lamentable. No, difícil, muy difícil vivir el día a día en un Zulután. Estábamos solos, nunca dio la cara a nadie y todo el tiempo que daban la cara solo era para ponerle pánico al jugador, que si no ganás, que si no salvás, te vas a ir al descenso y te vas a ir sin un peso. Y creo que hoy estamos en el descenso, pero es por lo mismo una mala administración. No, pues lo tomamos como grupo, ¿no? La decisión grupal, entonces el grupo está aquí todo unido, como lo vieron, todo el grupo está aquí. Pues bueno, me escudieron a mí para hablar y dar la noticia de que, pues, si no se nos cancela, entonces vamos a proceder con las manos. Y lo que nosotros como grupo vemos raro, que, bueno, yo en lo personal estuve en Taquías con otro compañero, y que de los boletos que se tenían que comprar tanto de la barra de Alianza como de la barra de Firpo, fueron quizás 100 boletos en las dos barras que nosotros vendimos. Entonces para mí eso raro. Un Luis Ángel Firpo que se jugaba contra Alianza Fútbol Club la posibilidad de salvar la categoría el pasado fin de semana, sin embargo, callaron 4 por 1 y ya han consumado su descenso a la segunda división profesional. De ahí es que llegaron las declaraciones de Modesto Torres, que aseguran no podrá cancelarles la deuda que tienen los salarios a los jugadores y su cuerpo técnico. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, los jugadores aseguran que van a incluso a seguir entrenando, que van a cumplir con el último partido que se viene, la jornada número 22 del próximo domingo, que tiene Luis Ángel Firpo, y esto para finalizar ya de manera decorosa, aseguran ellos en el clausura 2019. Sin embargo, las demandas las van a proceder ante la Federación Salvadoreña de Fútbol en los próximos días. Para paliar un poquito la crisis, aseguran también jugadores que se les comunicó que ellos iban a cobrar las taquillas o estar pendientes, porque después se les repartió de la taquilla del partido entre Firpo y Alianza en el estadio Sergio Torres Rivera, únicamente 150 dólares a cada uno de ellos, y después de ese torneo, únicamente se les ha pagado una quincena. Ya vamos a cerca de cuatro meses y medio desde que arrancó ese torneo. Gracias.